En Paquilla, la primera agresión fue el 22 de enero de 1981. Cerca de las 11 de la mañana ya se tuvo la primera noticia. Una flotilla de helicópteros peruana M-18 incursionó en el destacamento. En ese tiempo estaba ubicado en la zona no delimitada porque la frontera estaba abierta y sangrante. Para los peruanos era una zona no demarcada, todo gracias al protocolo de Río de Janeiro de 1942 que nunca pudo cicatrizar esta parte de la frontera. Se produjo una incursión sorpresiva por parte de un helicóptero peruano y ametralló las instalaciones del destacamento de Paquilla Alto. Y el Perú, como siempre falaz en estas circunstancias, después negó que esto haya acontecido. El coronel Jorge Brito, como capitán, era el comandante del destacamento, asegura que fue difícil repeler desde tierra a los helicópteros. Para colmo, no se contaba con un buen armamento antiaéreo y solo tenía bajo su mando 51 hombres. No teníamos armas antiaéreas. Lo que hicimos es repeler con el fuego de la ametralladora múltiple de artillería .50 que lamentablemente después de disparar 800 cartuchos se rompieron los percutores. Lo que parecía una escaramuza en la selva, de a poco tomó fuerza. Las incursiones y las balas no parecían que llegarían a mayores, pero el presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, ya no lo podía esconder más. Había un conflicto bélico, fue necesario el estado de emergencia. A defender con nuestra sangre el territorio nacional. Yo estoy, ecuatoriano, plenamente consciente de las circunstancias que imperan nuestra patria. Tengo un deber de velar por la paz y la seguridad de mi pueblo. Y estoy peleando para que así sea. Prácticamente a raíz de ese incidente se decretó el estado de emergencia y se movilizaron las unidades militares de los diferentes sitios de frontera y entramos en una situación de conflicto bélico. Es que lo peor estaba por venir. El 28 de enero el ataque peruano a Paquilla fue pertinaz. Ametralladoras, helicópteros y aviones con misiles rockets trataban de ganar terreno. Brito, dando la cara y el pecho a las balas, narra lo que vivió. Teníamos los fusiles, ¿no? Yo tenía dos fusiles, un FAL y un FAF que me permitían disparar para que se enfríe un poco el uno y disparar con el otro. Brito nos mostró esta fotografía tomada con un soldado de su destacamento. Él narra que cinco minutos después de captada la imagen, se vino la incursión y falleció su amigo. Yo como que presentía porque me dijo, mi capitán, tómeme una foto, yo tengo una camarita antigua que todavía por ahí tengo guardada en el bolsillo del camuflaje. Me dijo, mi capitán, tómeme una foto de recuerdo para llevarle a mi mamá cuando salga. A los cinco minutos murió. El conscripto Quirós había tomado el mando mientras Brito se encargaba de las labores de enfermería. No tenían servicio médico. Y entró un bombardeo, dos aviones a bombardear y yo me quedé en el filo del río porque estaba con un herido. Y el rato que salí, el conscripto Quirós había ocupado mi posición de mando y pasó el avión y le mató y le partió en dos, ¿no? Y eso fue para mí extremadamente duro, ¿no? No. Aquel día fueron derribados dos helicópteros peruanos y se repelió al enemigo con eficacia. De lado ecuatoriano se contabilizó en todo el conflicto dos bajas de tropa y 18 heridos graves. Perú quería tomarse también mayaico y machinaza, pero no les fue bien. El Perú se obstinó en tomarse de manchinaza alto y resultado de las acciones perdieron helicópteros, fallecieron oficiales peruanos, que eso también puso al borde del reinicio de hostilidades mucho más fuertes. El Perú siempre actúa de esta manera, siempre nos ha hecho ver como que nosotros hemos tenido toda la culpa del problema, que nosotros atacamos, que nosotros invadimos. Los bombardeos duraron desde el 28 de enero hasta el 2 de febrero. Fueron 11 intensos ataques por tierra y aire que soportó Paquilla con los mismos 52 hombres que comenzaron. No había posibilidad de traer refuerzos ni más armamento. Los peruanos creían que se enfrentaban a una tropa superior a los 400 hombres, ellos eran 600 y habían rodeado el destacamento. Nos habían tenido ya rodeados, como dos batallones completos, como 600 hombres nos tenían rodeados del destacamento de Paquilla a los 52. Pero cada vez que entraran los helicópteros y los aviones, nosotros disparábamos tal volumen de fuego que ellos pidieron ser evacuados y no atacar porque habíamos, entre comillas, como 400 hombres de destacamento y que era imposible atacar al destacamento de Paquilla. Con realidad éramos 50 y ya tuve bajas y tuve una cantidad de problemas ahí. hasta que la diplomacia consiguió el cese al fuego el mismo 2 de febrero. El Frente Diplomático está haciendo lo suyo y listo para una jornada de singular importancia que se realizará mañana en el seno de la Organización de Estados Americanos en Washington. Realmente la diplomacia nuestra ha tenido varias fallas, ha tenido serias fallas a pesar de tener hombres tan capaces, tan valiosos, pero no hemos estado a la altura de las circunstancias como si lo ha estado el Perú. La duda que nos queda, y nos ha quedado siempre a los ecuatorianos, es si en verdad perdimos los territorios de Paquilla, Mayaico y Machinaza. Para el historiador Jorge Ortiz, lo que defendimos con gran resistencia en la selva, se esfumó en la mesa de negociaciones. Una vez más fuimos perdedores, pero como le digo, el Ecuador dijo, yo lo que he logrado es retroceder, lo que he hecho es retroceder. El Perú simplemente lo que dijo es, nosotros hemos avanzado, el triunfo es peruano. Jorge Brito, comandante de Paquilla, asegura que no perdimos ese territorio, que Paquilla hasta la fecha es ecuatoriano. El Ecuador no pidió absolutamente nada, porque esa zona era una zona para el Ecuador no delimitada, que era la posición y la tesis ecuatoriana, y para el Perú era una zona no demarcada. Lo cierto es que los peruanos se quedaron con la sangre en el ojo. La falta de delimitación clara no nos permite hasta ahora saber los alcances del acuerdo, pero eso no impidió para que años más tarde, en 1995, una nueva incursión en la cordillera del Cóndor, en la guerra del Cenepa, deje claro que los resentidos siempre volvían por la revancha. Al final, en la firma de la paz de Itamaraty, ningún ecuatoriano reconoció que ganamos territorio, aunque la paz no tiene precio. ¿Qué pasó con Paquilla, Mayaicu, Machinaza, Tigüinza y más? Como soldado, después de haber combatido en Paquilla y en el Alto Cenepa, siempre queda esa situación de tristeza y preocupación de que la lucha que se libró para defender la soberanía nacional quedó en el aire. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!